Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar caballeros ¡Cumbia! Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Me encantados, organización, los padrinos de la combi atlapa guerrero ¡Cumbia! ¡Cumbia! El famoso puffí, y todos los bandos son de la cien por ciento Ale, Simba, el famosísimo Bobby, y todos los indomables del hangar Publicidad es Ale, Indiscos el Rey Y para la mera mera de Conérico, la infamosa inquieta En cualquier baile andamos, esa noche permanece, siempre te follamos Nunca te olvidamos, toda la gente cuando te construya Esa noche presente para mi compadre El Moki Torito, el Maki, el místico Cholo Ese Popeye Borracho, ese Miguelito Quile Tortuga Ese Chirolín, el Boni, el Buro y todas las 1-13 100% machacas Se llama la copia, llama O Mauricio León, publicidades, el verso El Tlapa Guerrero Mi compadre, publicidad, el monarca De mi casa, de Lín sin permiso Porque esa noche tenía un compromiso con Solito Machacas Toda la gente cuando tenía presente Para mi compadre, conversador de huevos Para el Moki, el Torito, el místico Borracho Popeye Pantanma Ese Miguelito Chilolín, toda la banzonera 100% su 13, 100% machacas Mi compadre, publicidad, el moraca Con la gente de Sopa Puebla Ahí va La unición perfecta Se llama en la cumbia, llama O Con el sonido Esa noche, Lupe Mendes, apoyamos aquí donde quiera Los hijados Comprendedor de bruja El Torito Cholo El Moki Popeye El Borracho Morro Esa es el Manny El Miki Es el Chilolín Y todo lo que Fernando 100% mis grados Y esa es la victoria siempre Ahí va Y ya llegó Borracho Publicidades Chilanteco Y Michelin Martínez Publicidades En la ciudad de Nueva York Mi compadre Sonido Llamao Fueré y come Publicidades Cosme Sombra Records En la Unión Americana Ahí va La unición perfecta Papá Ahora sí, chamacos Que se abra la rueda Para la mera mera De Tlapa Discos del Curita Records Filmación de Serrera Esa noche presente Toda la gente de Izúcar Toda la gente de Izúcar De Matamoros Puebla, saludos Se llama la combia La combia llamao La combia llamao Con el sonido machacas Publicidades Chinanteco Y Michelin Martínez Publicidades La Sieresita La Sieresita Y todos los inomables De su amor Ya venimos Ya estamos contigo Lupe M Desapoyamos Tus hijados El Contesto Sur 13 El Moclo Es el Torito Mique Cholo Es el Pompeyo Borracho Morro El Chino El Chino El Chino El Míxico El Miguel El Caballo Sonrisa La 13 Esa noche presente 100% Se llama La combia Llamao Por favor Mica negra Tu mandor Papaya Limón Ya llegaron Esa noche Mis llegados El Escuadrón